Hola a todos, bienvenidos a este vídeo. Mi nombre es María José Martínez Caraballo, soy estudiante de Ingeniería Química de la Universidad de Cartagena y en esta ocasión quiero invitarte a un recorrido por la batalla que está enfrentando la ciudad, de la que puede salir victoriosa y heroica si tú también la ayudas. Acompáñame. Caminar en el centro de Cartagena es como poner un pie en la historia. Su aspecto colonial le otorga una magia que contrasta con su zona moderna y su zona periférica. Esta ciudad, fundada en 1533, en los tiempos coloniales fue un importante puerto y estuvo en la mira de varios piratas, pero siempre salió bien librada de las batallas, como toda una ciudad heroica. Sin embargo, el día de hoy, esta hermosa ciudad de paisajes mágicos y diversas realidades en una sola, entre tantas batallas en las que está inmersa, está luchando una de la que le está costando mucho salir con victoria, pero en la que todos podemos poner un poco de nuestra parte para ayudarla. Me refiero a los problemas ambientales de Cartagena. Aunque las dificultades ambientales son muchas, en esta ocasión quiero mencionar solo dos de ellas e invitarnos a todos, tanto nativos como visitantes, a tomar conciencia de que nuestras acciones inciden en el medioambiente, generan un impacto porque no estamos desligados de la naturaleza, somos parte de ella y por eso debemos comprometernos mucho más con la ciudad. 1. La Bahía de Cartagena La bahía es un puerto comercial y turístico, fuente de ingresos y alimento para los pescadores, el surtidero de muchos restaurantes de la ciudad, pero también es un lugar sumamente contaminado e insalubre. La falta de atención la ha mermado hasta el borde del colapso. Son muchas las razones por las que la bahía ha llegado a ese estado. Una de las causas es el vertimiento de aguas residuales y desechos por parte de la zona industrial de Mamonal y la zona insular de Cartagena, esta última por falta de alcantarillado. Otra de las causas es la desembocadura del canal del dique, pues trae sedimentos y metales pesados provenientes desde el río Magdalena. Otras razones son el transporte marítimo, la actividad turística y el arrojo de basuras por parte de la comunidad. Todo eso genera consecuencias como el aumento de la mortandad de peces, enturbeamiento del agua, lo cual mata a los seres marinos que más dependen de la luz del sol, como las algas, pérdida de la biodiversidad, transmisión de sustancias tóxicas a través de la cadena trófica, llegando a afectar la salud humana, proliferación de bacterias parásitas y deterioro del lecho marino. La bahía, la ciénaga y los caños de Cartagena presentan esos problemas y varios más. El llamado pulmón de Cartagena se ha visto deteriorado, ya no tiene el mismo tono verde resplandeciente y no se debe solo al cambio climático, sino también a las malas prácticas de algunas personas que han explotado de manera ilegal este bosque seco tropical. Al día de hoy, la popa sufre invasiones, tala de árboles e incendios forestales, muchos de los cuales son provocados, y la deforestación ha generado el desarrollo de grietas. De acuerdo a ambientalistas, esta zona necesita atención, más vigilancia y reforestación con siembra de árboles nativos. Por todo lo anterior, debemos notar que la cultura ciudadana es clave en momentos como el actual, donde se requieren cambios y acciones a todos los niveles. Es necesario que la ciudadanía comprenda el daño que se le hace a la tierra con algunas actuaciones y que reconozca el vínculo con la naturaleza que tenemos como seres vivos. Hay que entender que no solamente basta con hacer jornadas de limpieza, sembrar árboles en la popa, evitar rellenos en la ciénaga o instalar más canecas. Lo que en el fondo se necesita es conocer y comprender estos problemas, tener sentido de pertenencia y crear conciencia para actuar generando cambios positivos. Entre todos podemos lograr que Cartagena tenga un ambiente heroico. Para irte a la voz de las montañas y colores en el viento descubrir. Y colores en el viento descubrir.